El burro mentidoso y el tigre. En un frondoso bosque, vivían muchos animales. Entre ellos, un burro llamado Berto que tenía una mala costumbre, mentir. Berto disfrutaba inventando historias para llamar la atención y hacerse el centro de todas las conversaciones. Un día, Berto decidió que era momento de contar su mentira más grande. Reunió a los animales del bosque y les dijo, Amigos, he visto un tigre merodeando cerca del río. Es enorme y peligroso. Debemos estar alerta y no acercarnos a esa zona. Los animales, aterrorizados, le creyeron y dejaron de ir al río, que era su principal fuente de agua. Días después, al ver que el tigre nunca aparecía, comenzaron a sospechar. Pero Berto, disfrutando de su fama, siguió con sus mentiras, El tigre está acechando, no es seguro. Poco a poco, los animales se dieron cuenta de que no había ningún tigre. Sintieron que habían sido engañados y comenzaron a ignorar a Berto. Un día, mientras Berto paseaba cerca del río, realmente apareció un tigre. Asustado, Berto corrió hacia el bosque gritando, Auxilio, auxilio. El tigre está aquí de verdad. Pero los animales, cansados de sus mentiras, no le creyeron. Es otra de sus historias, dijeron y continuaron con sus actividades. El tigre se acercó a Berto y, aunque era un tigre bondadoso y solo quería preguntar por el camino al otro lado del bosque, Berto no pudo evitar sentirse arrepentido. Se dio cuenta de que por sus mentiras había perdido la confianza de sus amigos y ahora nadie le creía cuando realmente necesitaba ayuda. Berto aprendió una valiosa lección ese día. Prometió nunca más mentir y se dedicó a recuperar la confianza de los animales, siendo siempre honesto y ayudando a los demás. Moraleja, si mientes, perderás la confianza de los demás y cuando realmente necesites ayuda, nadie te creerá. La honestidad es fundamental para mantener relaciones sinceras y de confianza.